Música Hay trompetas, trompetas, pelucas, trompetas, trompetas … Hay trompetas … Allí es la trompeta,, allí es la trompeta … ¡Gracias! Ay, 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 que amor y me haces la vida Aunque a veces suela tanto y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiera, siempre hay alguien que nos quiera Ay, 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 que bonita es esta vida Y aunque no se apara siempre, si no hay otro viviente Hoy las vamos a ver Con toda la gente linda que viene a apoyar a los rojos esta mañana Porque el rojo no se vende, porque se lleva en la piel Y aunque no se vende, porque se lleva en la piel Y no hay amor ¡Ale número 20! ¡Carlos el Pescador Ruiz! ¡Gracias! 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 Se dan 1-0, creo que se pudo haber ganado más, pero... Independientemente del resultado, creo que el equipo generó muchas opciones. Tuvimos y perdimos por el momento la posición de la pelota, pero... Me quedo con el esfuerzo, y bueno, que sumamos nuevamente a 3. Falla el que patea a los penales, porque no los patea nunca falla. Así fue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!